Mariana Fabiani tuvo un contrato impresionante con una cadena latina que se viene en todos Estados Unidos y hacemos un programa con Mariana hablando en neutro Aquí estamos de regreso en este programa que como sabes está dedicado a las fobias Ya hemos hablado en otros programas acerca de esto Todos los invitados eran argentinos hablando en neutro Ah, antes de entrar te decían, vos tenés que hablar en neutro Unos consejos caseros para cuidar el cabello Ok Mariana, los consejos que puedo dar son de no maltratarse el cabello Lo que tienen que hacer... Yo le decía, el chico de la computadora que le daba noticias de internet pero tenía una carcasa y tenía una hoja pegada Muy bien, Salve, aquí estoy contigo ¿Cómo hablabas neutro? ¿Te acordás cómo era el neutro? Tú sabes Alejandro que estamos aquí platicando contigo Sí, tu met clases y todo He estado con una persona que fue fobica durante 5 años Ella tuvo muchos problemas, es una mujer casada, se llama Alicia Llebra Es el dicho marco Tú sabes Alejandro Es el libro que tu pidos Agro